Juan San Blas del Club de Caza y Tiro en San Rafael y me quedé con una de las respuestas o el comentario que él hizo con respecto que el club surgió algunos altibajos y que se está recuperando. ¿Qué pasó en el club? Bueno, a ver, en principio, déjame hacer una corrección a ambos, a Matías también, es club de cazadores y pescadores. Perfecto. Porque me van a decir, Juan, no corregiste eso. Bien. Mirá, la realidad que es un deporte, es una disciplina bastante cara es real. O sea, a ver, hoy por hoy no es algo, digamos, que lo pueda practicar mucha gente. Hay muchos deportes caros y muchos más caros que este también, pero definitivamente yo, digamos, adjudico que el motivo fundamental de los altibajos ha sido la parte de la, digamos, de las situaciones que hemos ido viviendo en el país todos los años, ¿viste? Y bueno, yo no recuerdo, siempre tenés momentos mejores que otros y eso también hace a que los tiradores se arrimen o dejen la actividad por un tiempo, a veces vuelven. Pero yo lo adjudico mucho, digamos, a la situación económica también, porque es real. ¿Y cuántas personas integran hoy el club que ejerce en esta disciplina? Bueno, en la actualidad estamos juntando 15, 20 escopetas, a veces algo menos también, que no es un mal número, no es que sea una disciplina, a ver, no es un básquet, no es... Sí, no es una actividad. Correcto. No es una actividad de tanta concurrencia, digamos. Entonces está bien, está lindo. Estamos en la actividad haciendo un campeonato sanrafalino, en el cual nos acompaña la gente de Alvear, ellos también hacen el alvearino, estamos yendo para allá también uno o dos domingos a veces por mes. ¿Campeonato o torneo? Son torneos, son torneos, digamos, son fechas del torneo, y bueno, a ver, en realidad no sé cuál es la diferencia entre campeonato y torneo. El torneo es más corto, el campeonato es más largo. Son ocho fechas, seis fechas, es un torneo, ponele. Y bueno, lo estamos haciendo y con mucho éxito porque evidentemente deja beneficios, digamos, económicos para el club y estamos realmente sustentándonos con eso, más que usualmente todos los sábados y domingos tenemos actividad de los propios socios del club que van y tiran. Que van a practicar. Que van a modo de práctica, correcto. ¿Y entre semana también? Ahora en invierno se ha cortado un poco por el tema del frío, pero en verano era normalmente viernes, perdón, sábado y domingo y los días miércoles también. ¿Dónde se encuentra el club? El club se encuentra en la calle Tulio-Angrimán, que es la misma, digamos, del Club San Jorge y Club Elgrano. Correcto, pero estamos unos 300 metros pasando ambos clubes, pasando Belgrano, que es el último, estamos 300 metros más a mano derecha. ¿Y se sustentan con la cuota del socio? Con la cuota del socio y bueno, y con la diaria del tirador, que el tirador cada vez que va paga un derecho de pedana y paga las hélices o paga los platos, digamos, depende de la actividad que se haga ese día y el club evidentemente obtiene de eso ganancias y es, digamos, de lo que se sustenta el club. Claro, yo creo que tampoco debe ser fácil sostenerlo. El club sí debe tener su costo, su parte administrativa, que debe ser muy prolija, porque en este caso se está utilizando armas. Correcto, correcto. Tenemos obviamente que estar al día con respecto a RENAR y a toda una serie de requerimientos que nos exigen de seguros, pero bueno, estamos con todo eso en cumplimiento y en tiempo y forma, digamos. Ahora estábamos en un proceso de hacer renovaciones con RENAR, pero estamos, digamos, todo viento en popa, digamos, está todo en orden. Bien, ¿y cuántos años de actividad lleva el club? Bueno, mira, yo no te lo voy a saber decir exactamente, pero yo creo que fue en los 60, porque de hecho mi papá fue uno de los pioneros, de los fundadores del club, y sé que yo no había nacido. Así que fue a principios de los 70 o a fines de los 60 que el club tiene actividad. Muy bien, mira que... Recordemos que estamos con Juan San Blas, del Club de Cazadores y Pescadores de San Rafael. Juan, contémosle un poquitito a la gente que nos está escuchando, ¿cómo es la actividad? Porque por ahí muchos están escuchando tiro, bueno, pero no saben cuál es el arma, cuántas oportunidades de tirar tenemos, con qué calibre se tira, y qué es el plato y qué es la hélice, porque por ahí un poquitito la gente no conoce a alguno que esté escuchando, para tratar de hacerlo más didáctico. Correcto, bueno, al principio te comento la hélice, que es lo que más se tira en el club. La hélice, digamos, es una hélice de dos paletas, en el centro tiene una especie de plástico mucho más blando, que es el testigo, que le llaman. A ver, la hélice vuela de cualquiera de las cinco máquinas, uno entra a pedana de tiro, que le llaman que es un semicírculo, y en una de las puntas del círculo, digamos, el círculo no tiene punta, pero en una de las del círculo no llega a cerrarse, digamos, del todo, entonces ahí tenés el ingreso a pedana, y vos a 25 metros tenés cinco máquinas localizadas al frente tuyo, de las cuales las cinco máquinas tienen cabezales que están en movimiento permanentemente, y uno cuando pide, da la orden, el pull de disparo, se dispara cualquiera de las cinco máquinas, uno no sabe de cuál va a salir, y puede salir a diferente altura o a diferente dirección, y cualquiera de las diferentes cinco máquinas. O sea que es, digamos, es muy, en una incertidumbre, ¿a dónde te va a ir? La tensión que lleva. ¿Cuál hélice va a salir y hacia qué dirección? Y tiene que efectuarse el disparo a tal punto y con tal velocidad que tiene que caer ese testigo, que es ese plástico blanco que yo les nombraba recién, dentro del semicírculo ese de pedana, que las máquinas salen a 25 metros y el resto del semicírculo, digamos, de la pedana está a 35 metros, o sea que uno tiene más o menos 10 metros, 12 metros, que tenés que efectuar un tiro, digamos, acertado, y con velocidad antes de que la hélice caiga afuera, digamos. Sí, la destreza, digamos, es la velocidad en la que uno dispara al momento de salir en la hélice. Exacto, correcto, correcto. El disparo se efectúa con escopetas del calibre 12, 12-70, y con escopetas que son doble caño, digamos, puede ser justa puesta o super puesta, son diferentes tipos de escopetas, pero tenés dos oportunidades, digamos. Dos oportunidades. Correcto. Y la diferencia con el disco, ¿cuál es? Bueno, el platillo también es, básicamente, se usa la misma escopeta, por ahí con, digamos, lo que le llaman choques, que son, que el choque es que la punta del caño viene un poquito más cerrada para que las municiones no tengan tanta abertura, que cierren mucho más después, porque el disco es mucho más veloz, y los tiros, si uno la hélice está tirándola a 25, está tirándola a 30 metros, a 32 metros, el disco, a lo mejor el disparo es un poco más lejos. Entonces, este, se usa, a veces, diferente tipo de municiones de cartucho, pero el disco, digamos, es, ¿qué te puedo decir? Es más noble, digamos, vos también tenés diferentes direcciones, pero tiene un vuelo no tan errático como la hélice. La hélice, convengamos que viene a simular lo que en su momento era el pichón o la paloma, que obviamente después, por una cuestión de prohibición, de que no se podía seguir matando paloma, es como que se trató de inventar la hélice que simula un vuelo a una paloma, que tiene más, tiene más movimientos, es más impredecible. El disco es más parejo, es más veloz, es más parejo, correcto, esa es la hélice. Bien, a través de dialradio.tv estamos visualizando lo que nos contaba Juan San Blas. Está bueno, ¿no? Es raro, no me lo imaginaba así. Yo sí, yo sí, no sé por qué, pero me lo imaginaba así. Lo describí muy bien, Juan. Lo describí muy bien, debe ser por eso. En este caso tiene los colores distintos, porque son invertidos, pero esa es la hélice. Sí, 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 pero me la imaginaba así. Convengamos que sale la hélice de la máquina, creo que sale a algo de entre 9.000 y 12.000 vueltas. O sea, que cuando la máquina la desprende sale a una velocidad bárbara, entonces hay que ser realmente rápido. Qué capos. La tensión, la tensión, todo punto que tenés. Sí, sí, sí. Mira, yo lo comparo mucho con... Viste que hay deportes como el tenis, como ciertos deportes que hay días que jugás bien y hay días que no le pegas a nada, que le tiras todo de afuera. Esto te pasa lo mismo, es un día que si no estás concentrado o llegaste con un problema ajeno, o sea, digamos, externo, de casa o del trabajo, todo ese día no andas bien. Es, digamos, el mayor trabajo no tanto pasa por la destreza ni por la cantidad de tiros que tengas hechos, sino porque tenés que manejar mucho la psicología. No podés pensar en nada más que no sea en acertar el disparo, viste. Perfecto, Juan. ¿Y a partir de qué edad se permite practicar estas disciplinas? Mira, con tutoría, digamos, con un mayor ingresando a pedana, yo el reglamento a nivel nacional o internacional no sé a partir de qué edad, digamos, te lo permite, pero yo he visto niños de 11 y de 10 años en los concursos, yo estoy viajando, de hecho lo disfruto mucho esto porque mi papá lo hacía en su momento y viajo mucho con él y con el grupo de amigos, y hemos visto en Wincar, en Ancó, en Jovita, Córdoba, en Rancul, niños de 10 y 11 años que entran a pedana con el padre con escopetas de calibre un poquito más chico, porque convengamos que el retroceso, la patada de la escopeta es bastante fuerte, entonces el niño... pero he visto chiquitos y han estado, digamos, inscriptos en concursos. Así que yo te diría que básicamente no tenés inconveniente un chico de 10, 11 años de ahí en adelante, como también mujeres, y he visto mujeres tirando muy, muy bien. Juan, ahora que decís de viaje, están preparando un viaje importante, ¿no es cierto? Porque se realiza el mundial de tiro con hélice acá en Argentina. Sí, se realiza en octubre, a partir del 9 de octubre, en Río Cuarto, Córdoba, se iba a ser inicialmente en San Luis, pero bueno, hubo unas internas ahí entre, según nos llegó, entre los hermanos, entre Adolfo y, sí, sí, entre gobernadores, y se terminó haciendo, digamos, en Río Cuarto, se va a realizar en Río Cuarto, Córdoba, correcto. ¿Cuándo sería esto? Eso es a partir del 9 de octubre al 14. Bien, perfecto. ¿Y van varios ya de San Rafael? De San Rafael ya te diría que casi confirmados somos entre 7 y 8, que vamos a ir a tirar el mundial. ¿Buen número? No, lindo número, por supuesto. Y bueno, y el mundial, ese mundial, ahí tenés gente italiana, tenés mucho turco, mucho árabe, que tienen un excelente nivel, bueno, gente de Estados Unidos, y por ahí se dicen que los favoritos son los portugueses, vamos a ver. Bueno, y los italianos y los españoles también. Y el Yankee tiene la posibilidad de tener armas al toque, ¿no? Sí, 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 y guita. Y guita, claro, también. Y guita. Punto importante. No, 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 pero dicen que pueden llegar a haber 600, 700 tiradores. Una locura. Qué bueno, magnífica la postura de un show. ¿Qué cuesta competir en un mundial, Juan? ¿Perdón? ¿Qué cuesta? ¿Qué sale competir? Económicamente, digo. En este caso, por ejemplo, a ver, yo pienso que por tirador, y no te gastás menos de 20.000 pesos, por una cuestión de que la inscripción nomás le está en 195 euros, estamos hablando de casi 7.000 pesos o algo más. Sí. Y después, bueno, tenés que contemplar el gasto de los cartuchos, cada cartucho sale de promedio 10 pesos. No me parece caro, ¿eh? No, por eso me quedé, pensé que era mucho más caro. Vamos hablando de un mundial. Claro, tené en cuenta que, porque tenemos el mundial acá en Córdoba. Ah, bien, perfecto. El mundial del año pasado, creo que se hizo, el anterior se hizo en Dallas, el del año pasado se hizo en El Cairo, Egipto. Por eso, si vamos a hablar de un mundial en la Argentina, lo tenemos en casa. Ah, bien, sí, pero a la hora de decir, bueno, un deporte, digamos, que maneja un cierto, digamos... Sí, no es cara la inscripción. No es cara la inscripción, no, una maratona acá sale, digamos, cruce la cordillera, vale esa plata, en la inscripción. Y en el mundial tenés 37.000 euros en premios. Teniendo en cuenta que es en Argentina. Sí, claro, porque está acá. ¿Cuánto hay en premio? En premio hay 37.000 euros y aparte hay otros paralelos, digamos, que uno, si querés apostar a levantar el premio, vos pagás un extra y vas por mucho más. Tuvimos en el año 2000... Claro, apuestas, que me encantan. Tuvimos en el año 2012 un campeón argentino de Córdoba, Gustavo Bonino, que fue campeón en Roma, Italia. Y, bueno, no sé cuántos campeones más argentinos habrán. Yo no tengo conocimiento, pero, digamos, es muy difícil, es muy difícil. Hay muchísimo nivel, muchísimo nivel. Juan, yo, para ir también concluyendo, te agradecemos por haber venido. Preguntarte un poco y descontracturar, ¿no? Porque por ahí estábamos charlando, pero me imagino, vos desmentilo, o también en mi ignorancia yo te lo pregunto de esta manera. Mira, ¿cómo es un tirador? Digo, está todo el tiempo apuntándole a las cosas, el día a día, el día a día de un tirador, ¿no? En casa no, ¿eh? Claro, en casa no. ¿Viste qué es eso? Yo me lo imagino poniendo una latita y apuntando. Es una estupidez. Yo también, pero hay que preguntarlo. Es mentira o asegurarlo. No, mira, qué difícil pregunta. Yo no sabría identificarte un tirador si no está en la pedana de tiro y me lo encuentro en un restaurante. No sabría decirte, mira, ese es tirador y ese no. Claro. Lo que te puedo sí decir, y realmente es muy destacable, es el ambiente. El ambiente del tirador es fantástico. Realmente hay una camaradería. Es un ritual también. Totalmente. Yo, las veces que he ido a Córdoba, a Río Cuarto, perdón, a Río Cuarto no he ido, a Río, a Córdoba, a Rancula, y a Winca Renancó, te invitan, te ofrecen que vayas al campo, que si quieren ir a cazar, que si quieren ir a comer un asado. A ver, hay una camaradería increíble. Qué bueno. Realmente eso es destacable. Sí, porque acá no se casa, en la provincia de Mendoza no se casa, pero en otras provincias la cacería está permitida, habilitada y se practica mucho. Puntualmente no es que haya metido la pata con este comentario, lo que sí te digo es casa puntualmente de Chancho Jabalí. Claro, sí, sí. Y mucha gente, te vuelvo a repetir, que... Está reglamentado por la policía de Mendoza. Sí, 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 está habilitado y gente realmente que son propietarios y dueños de campo, que son sojeros, todo. Sí. Pero la Martineta en otros lados está permitida o no? No, hasta donde yo sé, creería que no, eso es a nivel nacional. Pero la Paloma sí. La Paloma está prohibida. En el norte, bueno, en el norte, se suelen hacer en Santiago del Estero y en algunas provincias también algunos concursos de tiro a la Paloma, porque supuestamente están habilitados, pero no te lo sabría decir, Matías, eso. Bueno. Bien, tenemos que compartir el boletín informativo, pero antes despedimos a Juan San Blas del Club de Casa y Pesca, que gentilmente hoy nos compartió con nosotros media hora para hablar sobre esta disciplina deportiva, que ojalá tengan mucha suerte en el Mundial, aquellas siete personas que ya han confirmado su presencia y por supuesto en el torneo local, pidiéndote, Juan, que cuando tengan resultados de la actividad local nos los hagas llegar para nosotros poder difundirlos. Sí, cómo no, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación.